Hola mis amigos, muy buenos días, tengan un feliz domingo, espero que el fin de semana pasado que la mayoría de ustedes celebró el día de las madres haya sido pues una celebración muy bonita, espero que hayan pasado una semana también muy prospera, muy productiva y bueno ya estoy aquí haciendo este video que no estaba supuesta hacer pero que quiero hacer, yo sé que muchos de ustedes se han estado preguntando ¿qué pasó? o ¿qué está pasando? pues bueno no pasa nada, realmente no pasa nada, simplemente aquí tengo frente a mí el muro de mi facebook ¿verdad? simplemente ha sido un ejercicio, no ha sido una broma fíjense, no ha sido mi intención tomarles el pelo a ninguno de ustedes, ha sido un ejercicio que he querido compartir y que bueno pues me atreví a hacer, después de estar renuente, después de no querer hacerlo pues me atreví y ha dado unos resultados maravillosos, lo que yo publiqué en facebook el sábado pasado en la noche, es un ejercicio psicológico que se llama, una técnica que se llama ataque a la vergüenza ataque contra la vergüenza, algo así, no estoy muy segura ahora del nombre científico ¿en qué consiste este ejercicio? pues bien este ejercicio consiste en provocar que personas se critiquen, te juzguen, te señalen para ver entonces como tú, en este caso yo, puedes lidiar con el rechazo, con la crítica negativa en este caso ¿verdad? y ustedes se preguntarán ¿y eso para qué? bueno últimamente he estado leyendo bastante sobre psicología, he estado viendo muchos videos de, yo la voy a llamar terapeuta, realmente no sé como ella se llame a sí misma pero comunicadora, la voy a llamar comunicadora, se llama Virginia Blanes y he estado enfrascada en la búsqueda de material sobre superación personal, sobre toda esta gama de redescubrimiento de uno mismo ¿verdad? entonces he encontrado a un psicólogo que ya no está entre nosotros ya murió hace algunos años, que se llama Albert Ellis y Albert Ellis ha escrito unos libros fantásticos dentro de ellos, uno que se llama ¿cómo controlar la ansiedad antes de que la ansiedad lo controle a usted? que se lo recomiendo, ha escrito este otro que se llama una terapia racional emotiva, muy bueno también y este Albert Ellis yo creo que viene como a salvarle la vida a todos nosotros, porque muchas veces nos encontramos en medio de situaciones en las que sufrimos y no nos damos cuenta de que nos estamos autoinfligiendo ese sufrimiento, no nos damos cuenta de que nuestros pensamientos nos llevan a tener emociones y esas emociones si no se manejan bien nos llevan a actuar de determinada manera que provoca en nosotros digamos sufrimiento, es como un círculo Albert Ellis tiene 11 creencias irracionales, que él dice que la mayoría de todos nosotros las pensamos, si no las 11, por lo menos unas cuantas de ellas y cuando yo me encontré con la primera yo las imprimí porque les digo estoy dedicada a estudiar todo esto, me ha encantado ¿no? cuando yo me encontré con la primera creencia de Albert Ellis yo sufrí como un shock porque dice necesito amor y aprobación de todos cuantos me rodean la mayoría de nosotros pensamos eso, que necesitamos ser aprobados y amados por todas las personas que nos rodean cuando realmente no necesitamos el amor y la aprobación de todos, o sea si la tenemos que es bueno pero no la necesitamos, porque digamos si nos falta la aprobación de alguien a quien nosotros queremos mucho no nos vamos a morir por eso pero irracionalmente creemos que sí, que nos hace falta ser aprobados por todos y cuando yo me encuentro con esta creencia yo dije wow, yo esa la tengo instaurada y me di cuenta, pues cuando comparto con un amigo que tengo muy especial me dice atrévete a hacer el ejercicio de ataque hacia la vergüenza, contra la vergüenza para que veas como si esa la tienes instaurada y a ver como lo puedes sobrellevar y yo no quería al principio, dije no, porque primero tenía que escribir algo en lo que yo no creía tenía que ir en contra de mis propios principios, tenía que hacerme ridiculizar, hacerme enjuiciar, hacerme criticar y no le encontraba sentido a eso y fue difícil yo le estaba comentando a mi amigo, digo sufrí, sufrí más esas seis horas que me tomó decidirme hacer el ejercicio que cuando el ejercicio empezó a desarrollarse porque además el ejercicio no resultó como estábamos esperando pero abrió una puerta a un horizonte que yo sí estaba deseando ver vamos a ir por partes, a ver si logro explicarme concretamente, verdad a ver si logro hacerme entender cuando estuve así frente a la computadora tratando de ver que ponía, que escribía yo sufrí, tuve un digamos tuve un ataque de ansiedad que me duró seis horas porque estaba pensando que escribo pero además como mis amigos que los tengo que etiquetar van a tomar eso que voy a escribir ¿cómo lo van a tomar? porque no es el rechazo de un desconocido que te encuentras por la calle y no sé te grita, te dice algo, te rechaza no es ese rechazo es el rechazo de las personas que uno quiere y por las que uno se siente querido y luego ya no solamente era atreverme a hacer el ejercicio esa tormenta que me dio, esa tormenta mental que tuve de decidirme a hacerlo sino luego que tenía que ser asertiva no tenía que explicarme, verdad y yo no me creía capaz de lograr la asertividad y hoy le comentaba a mi amigo le quiero hacer un video, verdad porque siento que no necesito realmente siento que no necesito explicarme o sea, no tengo ganas de explicar que lo que escribí era parte de un ejercicio pero quiero hacer este video porque ese ejercicio me resultó tan productivo que yo creo que si lo que yo aprendí lo puedo compartir con otras personas y a ellos también les sirve sería maravilloso, ¿no? entonces más allá de justificarme que no es lo que quiero hacer no tengo ningún interés porque realmente he aprendido que con este ejercicio he aprendido a que no tengo ganas miren que raro he aprendido a que no tengo ganas de justificar cómo soy ni quién soy no tengo ganas de eso y si no hubiera sido por el hecho de todo lo que he aprendido en estos días no hubiera puesto no hubiera hecho ningún comentario no hubiera hecho este video vaya, no lo hubiera hecho porque realmente siento que no tengo que darle explicaciones a nadie de mi conducta siento que no tengo que explicar cómo pienso siento que no tengo que justificarme pero cuando empecemos a desentrañar juntos lo que yo he aprendido de este ejercicio se van a dar cuenta de que sí de que vale la pena que lo compartan para mí ha sido mágico miren para empezar ¿por qué tenemos tanto ¿por qué tenemos tan instaurada esa creencia de Albert Ellis? y se los recomiendo les recomiendo que busquen a este psicólogo Albert Ellis escribió ese libro que se llama muchos pero escribió este que es el que a mí más me ha impactado terapia racional emotiva y cómo controlar la ansiedad antes de que la ansiedad lo controle usted cuando yo encuentro esa primera esa primera creencia de Albert Ellis de que necesito el amor y la aprobación de todos los que me rodean me empiezo a preguntar ¿por qué? ¿por qué yo creo que necesito el amor de mis amigos? ¿por qué yo creo que necesito el amor de mi familia? ¿por qué creo que necesito la aprobación de esas personas que yo quiero y que siento que me quieren? porque queremos pertenecer a un clan y sobre esto les voy a recomendar entonces a esta comunicadora que les decía al principio que se llama Virginia Blanes ella tiene un video buenísimo que se llama Lealtad de Ciegas y en ese video ella explica cómo en el subconsciente colectivo en el inconsciente colectivo está instaurado esa esa lealtad ciega que tenemos hacia hacia familiares hacia amigos hacia pequeños clanes a los que queremos pertenecer o a los que pertenecemos porque sí ciegamente a ver nacemos en un en un círculo familiar ¿verdad? en una familia digamos funcional o disfuncional sea como sea ese es nuestro primer clan nuestra familia y digamos que que en mi familia por ejemplo que no es el caso pero digamos que en mi familia mi bisabuelo fue médico mi abuelo fue médico mi papá fue médico y se espera que yo también sea médico entonces muchas veces por esas lealtades ciegas que tenemos y porque creemos que necesitamos ser aprobados decimos bueno ok esto se ha hecho en mi familia durante mucho tiempo pues a mi me toca seguir con la tradición familiar aunque a mi lo que me gusta es tocar la flauta pero bueno como yo voy a decepcionar a mi padre como yo voy a querer ser músico cuando mi familia se ha sido toda la vida médico no yo no puedo hacerle esto a mi familia estoy ciegamente siendo leal a los demás pero desleal a mi fíjense como lealtad de ciega se interrelaciona con esta creencia que casi la mayoría de nosotros pensamos irracionalmente que debe ser así luego pertenecemos a clanes digamos de amigos nos vamos agrupando en amigos en círculos de amigos de personas que piensan parecido a nosotros con los que tenemos cosas en común por nuestra manera de pensar por nuestros gustos verdad y ese es el motivo por el cual yo etiqueté a los que etiqueté digamos pude haber etiquetado muchos más verdad que piensan parecido pero yo les juro que yo estaba tan atormentada en ese momento estaba sufriendo un ataque de ansiedad tan cruel tan cruel por gusto que bueno me limité a etiquetar a unos pocos que son personas con las que digamos muchos de ustedes me conocen desde toda la vida me han visto crecer son mis amigos de infancia de adultez otros nos hemos encontrado en el transcurso de mi vida hemos creado esta amistad verdad hemos compartido lo que si les aseguro que cada uno de los que yo etiqueté son personas con los que si me he encontrado de tú a tú son personas que como mínimo nos hemos dado un abrazo no son desconocidos para mi no son seguidores ni nada de eso yo no tengo seguidores ni nada de eso yo tengo amistades tengo amigos bueno pero que de alguna manera piensan parecido a como yo he venido demostrando en mi muro de Facebook que pienso que es obviamente criticando el sistema comunista criticando lo que pasa en Cuba ok imagínense que de verdad yo me hubiera sentido de esa manera como yo expresé imagínense lo que hubiera significado para mi verdad tener que romper con esa lealtad tener que decir bueno ya yo no pienso más de esta manera ahora yo pienso que este país este sistema es malo no me gusta el presidente aquí todo lo que yo expresé que aclaro y dejo saber desde ahora yo no pienso así es todo lo contrario pero bueno la idea era hacerla lo más lo más digamos lo más honesto posible que se creyera verdad que de hecho a mí voy a hacer un paréntesis me el ejercicio me provocó muchas emociones me sentí en ocasiones me sentí mal porque bueno no acababa yo de publicarlo y a la hora a las dos horas me estaba escribiendo una amiga el lindo un bar y me estaba diciendo yo te leí y vaya yo como que sufrí lo que dijiste me hiciste llorar porque como que digamos traté de ponerle un sentimiento real y real a lo que había escrito ¿no? y la gente que lo quiere a uno se identifica con uno y sufre también con el sufrimiento con el supuesto sufrimiento de uno y yo me sentí mal dije caramba estoy estoy preocupando a mis amigos tuve mi momento de duda o sea yo por qué estoy haciendo esto pero no era para lidiar con el rechazo ya me estoy dando cuenta era por algo más ahorita lo vamos a ver entonces en el transcurso de la semana muchos me escribieron en privado muchos me llamaron y yo no podía responder o sea en el ejercicio me viene terminado o sea lo vas a hacer pero no te puedes justificar no puedes darle a nadie a darle a nadie razones o sea tú mantente calladita y ve ve viendo cómo vas sobrellevando ese rechazo ¿verdad? supuesto rechazo imagínense cómo hubiera sido para mí si de verdad yo me hubiera sentido de esa manera al ver que bueno pues que muchos de ustedes no me aprobaban ¿verdad? decían ¿qué está pasando? como mínimo te emborrachaste como mínimo te hackearon la cuenta como mínimo es el coronavirus señores yo me reí mucho con todo con todo lo que pusieron pero si hubiera sido cierto a lo mejor me hubiera sentido mal ¿no? de decir wow o sea estas personas que yo considero mis amigos mis amistades ya pues y analiza ¿qué fue lo peor que hubiera sido lo peor que me hubiera pasado? porque Albert Ellis tiene un ABC para digamos enfrentar estas creencias irracionales que primero es darte cuenta de cuál es este suceso que te activa ese pensamiento esta creencia ¿no? y bueno obviamente el suceso hubiera sido el rechazo de ustedes ¿no? sus críticas sus condenaciones digamos ahora luego ¿yo qué pienso? al sentirme rechazada yo ¿yo qué pienso? ¿realmente? ¿realmente me siento rechazada? ¿por qué? ¿me siento criticada? ¿por qué? ¿realmente me importa tanto lo que los demás piensen de mí? ¿por qué? y él hace que que te cuestiones ¿no? racionalmente lo que estás pensando y te des cuenta de que no pasa nada ¿qué hubiera sido lo peor? que que hubiera perdido la amistad digamos de todos ustedes que hubieran dicho ah bueno pues si esa es tu postura y si ahora tú vas a opinar de esa manera pues ya no eres más mi amiga eso hubiera sido lo peor que hubiera pasado ¿y cómo me hubiera afectado eso? de ninguna manera porque yo he seguido viviendo toda esta semana digamos y me hubiera enfocado entonces en encontrar nuevos amigos que piensen ahora pues más parecido a como yo pienso ¿verdad? y a veces nos encontramos en esas situaciones en por no por no fallarle a los demás por el que dirán por el que pensarán de mí por el cómo yo me voy a ver por cuál es la imagen que voy a mostrar por vernos en esas situaciones por no ser desleales ciegamente a otros y si a nosotros nos hacemos daños y nos provocamos un sufrimiento por el que realmente no tenemos que pasar porque yo digo digamos vamos a analizar el 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 comentario de Felicia digamos que fue una de las de las personas que más dura fue a ver para empezar yo no me sentí rechazada por ninguno de ustedes al contrario y les voy a explicar porque este ejercicio enseguida me llevó al principito a esta escena entre la zorra y el principito cuando ella le dice bueno pues si queremos ser amigos me tienes que domesticar y el dice pues como le hago bueno pues todos los días venimos aquí a la misma hora entonces todos los días nos vamos acercando más vamos creando un vínculo que es lo que significa la palabra domesticar y así en el futuro cuando yo te escuche venir yo voy a saber que ese eres tú y cuando tú me escuches venir pues tú vas a saber que esa soy yo y tú serás mi niño especial en el mundo y yo seré tu zorra especial en el mundo y así crean un vínculo eso es lo que significa la palabra domesticar domestícame y eso es lo que tenemos nosotros las personas que etiqueté y yo estamos domesticados hemos creado un vínculo afectivo de cariño de respeto de de no sé de de afecto y gracias a ese vínculo es que uno se plantea el el hecho de que a ver yo no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo amiga pero no te lastimo directamente o sea me lo pienso ¿verdad? no vaya no quiero herirte me lo pienso para herirte pero no estoy de acuerdo contigo pero me lo pienso para herirte porque te quiero gracias a ese vínculo es que ustedes han sido tan respetuosos conmigo algunos fueron tan respetuosos que solamente se limitaron a poner un link de un video de documentales de cosas como que oye abre tus ojos como me vas a decir a mi me entiendes abre tus ojos otros fueron tan respetuosos que se limitaron a poner un sticker como un como un coso esto no sé como se le llama esto pero es muy gracioso I'm so confused o sea hasta ayer estabas diciendo una cosa y ahora te expresas de otra manera que te está pasando otros fueron tan respetuosos que bueno me llamaron otros fueron tan respetuosos que dijeron yo te quiero tanto que ni siquiera voy a comentar o sea por el cariño por el vínculo por la domesticación que tenemos ni siquiera te voy a decir nada allá tú si estás pensando así te sigo queriendo que no le pasa eso a Felicia Duarte que bueno yo a ella no la conozco luego estuve mirando su perfil me doy cuenta que yo no por lo menos no la recuerdo de ningún lugar y yo pienso que ella tampoco me ha de conocer yo pienso que ha de ser amiga de alguno de ustedes y como los etiqueté y le sale en su muro pues obviamente ella tiene acceso a lo que puse fíjense que cuando no hay un vínculo es mucho más fácil señalar es mucho más fácil criticar no nos ponemos la mano en el corazón no nos ponemos en los zapatos del otro es como ese cuento del hombre que va por la calle ensimismado y tropieza y le dice al que tropezó imbécil mira por donde caminas y de momento se da cuenta de que ese trae lentes oscuros trae un bastón y se da cuenta de que es ciego y enseguida es consciente y le dice oh disculpe perdone es que yo no me había dado cuenta de que no perdone fue mi error es como te das cuenta te pones en los zapatos del otro cuando tienes un vínculo afectivo cuando no lo tienes te preocupas menos Felicia no estaba pensando en como me iba a sentir yo si me decía directamente fracasada serás tú porque aquí hay mucha gente que ha logrado sus sueños sus metas y trabajando duro y Felicia tiene razón y su criterio es válido como es válido el criterio de cada una de las personas que comentaron de todos ustedes verdad y todos tenemos derecho a expresarnos y a decir lo que pensamos pero a veces nos olvidamos de eso de ponernos en el lugar del otro y de decir que le estará pasando a esta persona para que esta persona reaccione de esa manera es como no sé les voy a poner un ejemplo aquí absurdo no sé digamos que celebro una fiesta de cumpleaños entonces mi mamá me hace un pastel y viene mi hermana y se come la mitad del pastel me deja un cachito así y entonces yo en mi ego verdad no porque mi hermana se comió mi pastel pero que se cree mi hermana si el pastel era mío me lo hicieron a mí porque ella entonces enseguida voy a juzgarla a criticarla y no me pongo a pensar que le estará pasando a mi hermana para que se haya comido todo mi hermana estará con principio de diabetes mi hermana estará viviendo una situación de estrés estará oye no es normal que se coma un pastel entero ella sola algo le está pasando muchas veces así reaccionamos no hacemos la pausa no nos ponemos en el lugar del otro y eso fue cuando yo me encontré con eso yo dije wow el ejercicio más allá de ver cómo lidiaba yo con el rechazo de las personas a las que quiero y por las que me siento querida el ejercicio era para abrir para abrirnos para abrir una puerta verdad para entender esto para entender a veces cómo en una situación extrema los seres humanos todos yo usted todos tendemos a a defendernos a preocuparnos por nosotros y nuestro clan y los demás que vean cómo se las arreglan yo no digo que 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 sea una ley absoluta muchas veces así reaccionamos tendemos a decir primero yo y después los demás ¿verdad? porque tendemos a cuidar de nuestro clan estamos queremos pertenecer tanto a a ese clan que que haríamos cualquier cosa por defenderlo en fin este ejercicio me gustó mucho yo se los voy a recomendar al que quiera hay muchas más técnicas técnicas de ataque a la vergüenza esta fue la que a mí me sugirieron que usara porque obviamente mi amigo me dijo si te pido por ejemplo o te sugiero que no sé que subas una foto desaliñada a lo mejor y que te digan oye loca lo que sea a lo mejor no te afecta tanto ¿verdad? y yo digo no pues no porque no me importaría ¿no? pero pero ya ya lidiar con el criterio de las personas a las que yo admiro a las que yo quiero con ese criterio negativo ya eso sí yo le dije no, ahí sí me la estoy pensando ahí sí creo que no sé no quiero hacerlo hazlo atrévete fue maravilloso señores ver ver de verdad el primero darme cuenta que los lazos afectivos que hemos creado a lo largo de tantos años son honestos son genuinos de que realmente nos queremos mutuamente luego darme cuenta de cómo como seres humanos cuando queremos a alguien a veces no lo pensamos más a la hora de lastimarnos y cuando no lo queremos y no lo conocemos de nada pues nos vale decimos lo que pensamos y punto ¿ok? luego analizar por ejemplo racionalmente este criterio de Felicia digamos Felicia me dice fracasada eres tú Albert Ellis te dice mira a ver qué es lo que te activa ese pensamiento y luego cuestionalo y darte cuenta realmente de si es un pensamiento una creencia real o no Felicia me dice fracasada serás tú ponte que yo realmente haya estado en la depresión que simulé estar y todo eso ¿cómo me hubiera? eso me hubiera chocado sí sí pues yo soy una fracasada pero Albert Ellis te dice que te preguntes ¿segura? ¿por qué? si tú te estás creyendo que eres fracasada si tú lo estás asumiendo ¿por qué? a ver dame un hecho contundente que diga que tú eres una fracasada ¿fracasada en comparación con quién? ¿con Felicia? ¿fracasada en comparación con qué? ¿qué es el fracaso o el éxito para ti? ¿qué es el fracaso o el éxito para la persona que te lo está diciendo? porque no es lo que nos dicen es lo que nosotros nos decimos a nosotros mismos respecto a lo que nos dicen porque que Felicia me diga que yo soy una fracasada no significa que lo sea ¿por qué? porque mi mi criterio sobre el fracaso difiere mucho del criterio suyo mi lo que yo opino o para mí lo que es el éxito es muy distinto quizás de lo que para ella significa el éxito porque lo que nos dicen habla más de la otra persona que de lo que nos dicen a nosotros realmente ¿verdad? y yo me pongo a pensar a ver un ejemplo ¿fracasada en comparación con quién? no sé digamos en comparación con con Gabriela Mistral que fue premio Nobel de Literatura pues yo no soy premio Nobel de Literatura entonces soy una fracasada si me comparo con Gabriela ¿verdad? o fracasada fracasada con a ver ¿con qué cubano? con el que vino y creó su negocio y con este con el que fundó Amazon que creo que es cubano no estoy segura en comparación con él que tiene un negocio propio multimillonario pues yo no lo tengo pues soy una fracasada si me comparo con él pero ahora apartamos desde mi propia opinión del éxito y del fracaso o sea ¿qué es el éxito y el fracaso para mí? para mí realmente el fracaso no existe mientras yo siga intentando lograr las cosas que quiero lograr porque si si me agobio digamos yo quiero no sé publicar este yo quiero publicar un libro y lo mando a las editoriales y nadie me lo publica pues me voy a sentir fracasada digamos no logré lo que quería ¿verdad? pero es que realmente eso es un ápice de de algo que yo he querido lograr y que no he logrado pero eso no significa que sea una fracasada porque de pronto para mí el éxito es estar saludable o o no sé o o vivir en paz y es que lo que yo pensaba del éxito hace 30 años no es lo que yo pienso ahora digamos yo en mi juventud quería ser una escritora y una actriz o quería tener un reconocimiento o lo que fuera pero eso ya no es lo que a mí me interesa realmente eso ya no es lo que a mí me interesa entonces si si yo dejara de publicar o no ya me vale porque ahora para mí el éxito es vivir en paz tener una vida una vida plena disfrutar de la vida digamos para mí ese sería el mayor éxito disfrutar de mi vida y así con cada ejemplo con cada situación en que ustedes se puedan encontrar lo pueden analizar de esa manera dependiendo de lo que cada uno tenga que aprender porque todo el mundo viene para aprender algo diferente todo el mundo viene para lidiar con algo diferente todo el mundo tiene talentos diferentes digamos a mí no se me dan muy bien las matemáticas y eso no me hace bruta eso no me hace una inepta eso simplemente me hace una persona a la que las matemáticas no se le dan pero hay de mí si yo me creo que soy una bruta porque a mí no se me dan las matemáticas o porque me han dicho toda mi vida bruta 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 y yo me lo creí y es que creemos que tenemos que ser por esto mismo de pertenecer a este clan verdad como los demás esperan que seamos de hecho creemos que somos nuestra profesión creemos que somos las cosas que tenemos creemos que somos nuestros logros y no es así y de hecho desde que somos niños nos están preguntando incorrectamente como yo lo veo nos dicen cuando seas grande que quieres ser y uno ay yo quiero ser yo quiero ser por ejemplo yo ay yo quiero ser maestra no será mejor que le preguntemos a los niños cuando seas grande a que profesión te gustaría dedicarte porque es como que le estás diciendo al niño tú no eres tienes que esperar para ser grande para ser algo y cuando seas ese algo entonces serás alguien ya le estamos mandando un mensaje negativo a ese niño ya le estamos diciendo a ese niño que no es nada que no es nadie cuando ese niño por el simple hecho de haber nacido tiene una valía personal increíble entonces ponemos sobre los hombros de esa criatura la responsabilidad de ser algo de cumplir con algo para que se sienta alguien y si no lo logra y si ese niño no puede ser médico como el resto de la familia es como esta película infantil de Happy Feet de los pingüinos que encuentran pareja cantando y hay uno que tiene un don para bailar esa película uff esa película muestra así concretamente el rechazo que nuestros clanes nos hacen cuando no cumplimos con las normas que nos establecen y señor mío está bien y está súper mega bien no ser como los demás esperan que seamos es más para que yo quiero ser como Gabriela Mistral que es una escritora que yo admiro muchísimo y me encanta para que quiero ser como ella si yo puedo ser la mejor versión de mi misma para que yo quiero ser como mi padre si yo puedo ser la mejor versión de mi mismo para que quiero ser como X persona si yo puedo ser la mejor versión de mi mismo está bien a veces no estar de acuerdo con los demás ahí viene implicada otra de las creencias de Eli a ver si la encuentro a ver a ver a ver los malos deben ser castigados por sus malas acciones digamos alguien no hace algo correcto según lo que para ti significa correcto ¿verdad? y ya es malo ¿ok? vamos a poner este mismo ejemplo de lo que he escrito en Facebook de sus comentarios digamos yo soy amiga de ustedes hasta ahora yo he dicho que el sistema comunista no funciona que lo critico que estoy en contra y de momento digo no 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 cambio de opinión entonces ustedes me dicen ok pues si cambio de opinión no tienes que ser castigada porque así no es como tienes que pensar porque tienes que darte cuenta de que ese sistema es una mierda y aquí está este 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 y este ejemplo y te lo demuestro para que veas ok y así no es como se piensa está bien no estar de acuerdo y es un error una creencia irracional pensar que los malos tienen que ser castigados porque incluso los malos los peores malos tienen luz adentro también aquí nadie es absolutamente malo ni nadie es absolutamente bueno estoy convencida de que de que Hitler y es un ejemplo un ejemplo bastante verdad estoy convencida de que ese hombre también en algún momento tiene que haberse sentido deprimido estoy convencida de que ese hombre en algún momento tiene que haber sentido amor hacia sus hijos estoy convencida de que ese hombre en algún momento creyó que lo que hacía lo hacía por una razón sublime y que en su cabeza él pensaba que estaba haciendo lo correcto por la humanidad verdad y así mismo digamos Fidel Castro hasta el peor de los malos hasta el malo más malo lo que la sociedad considera así muy maligno hasta ese también tiene que tener algo de bondad y hasta el más bondadoso estoy convencida de que la madre Teresa también tenía que haber tenido algo porque aquí es que no somos perfectos por más que queramos no somos perfectos y estar en una búsqueda constante de perfección es desgastante es desgastante intentar ser la madre perfecta la hermana perfecta la hija perfecta la escritora perfecta la comunicadora perfecta es que no me puedo equivocar es que que van a decir es que es desgastante nadie consigue la perfección absoluta es desgastante y así vivimos muchas veces queriendo cumplir con esas normas queriendo ser como los demás esperan olvidándonos de ser como nosotros realmente queremos ser y está bien equivocarse está bien cambiar de opinión está bien decir está bien yo hasta ayer pensaba que el comunismo era malo ahora pienso que el comunismo es bueno no no me gusta pues no te gusta yo te sigo queriendo no me puedes tú seguir queriendo no yo no bueno te lo respeto yo te voy a seguir queriendo tú tienes tu manera de pensar yo tengo mi manera de pensar ¿por qué a veces a veces ¿por qué a veces mezclamos eso no? de bueno pues si no estás de acuerdo conmigo entonces no ya eres mi enemigo ya ¿por qué? y fíjense cada vez que yo ponía algo acá en mi facebook criticando el sistema algo que me encontraba que otra persona publicaba y con lo que yo estaba absolutamente de acuerdo y lo publicaba en mi facebook un amigo de Cuba Isnoel me salía al paso ¿verdad? y me decía no esto lo otro en fin no recuerdo ahora y me mandaba mensajes a mi messenger constantemente o sea él quería demostrarme que el sistema socialista si funciona y por qué si funciona ¿no? si yo me hubiera puesto ahora a decir ah bueno como tú no piensas como yo pues te elimino de mis amigos y o sea no porque está bien él puede pensar así él ve él ve ese sistema desde otro punto de vista y se lo respeto y yo estaba ciega en eso yo estaba ciega estuve ciega primero creyendo que el sistema socialista era bueno cuando vivía en Cuba o sea les está hablando una persona mis amigos más cercanos lo saben una persona que realmente defendía el sistema comunista con convicción porque yo pensaba realmente que era un sistema genuino que de verdad nos preocupábamos por el colectivo antes de nosotros cuando realmente no es así y yo de política no quiero hablar de eso mucha gente habla yo quiero hablar de la esencia de nosotros como seres humanos ¿por qué me voy a echar a Isnoel de enemigo? solo porque no piense como yo ¿por qué lo voy a sacar de mi clan? de mi círculo solo porque no piensa como yo ¿acaso Isnoel no es también un ser humano? que sufre que llora que ríe que padece solo porque no piensa como yo no sé a mí eso me parece absurdo y al principio les juro yo me molestaba que decía no yo tengo mis razones y tengo todos esos videos que me publicaron ahí esos documentales que los he visto y que digo Dios mío la gente en Cuba está ciega señores pero hay gente que quiere estar ciego ¿por qué tengo que empecinarme yo en querer que abran los ojos si ellos no quieren abrir los ojos? y así nos enfrascamos en una lucha desgastante del ego de querernos validar de querernos reautoafirmar y de quererle demostrar al otro que yo sí tengo la razón y de que él está equivocado yo yo tomé la decisión hay una franja que dice ¿qué quieres? ¿tener la razón o tener paz? yo tomé la decisión de tener paz dije no porque al final yo no he resuelto nada a ver ¿qué resuelvo yo o qué he resuelto con cada uno de los documentales o videos o cosas con las que yo me he encontrado que demuestran gráficamente y ampliamente que ese sistema no funciona ¿yo qué he resuelto? ¿qué cambio he logrado? yo ninguno porque por mucho que yo haya puesto en mi Facebook lo que haya puesto en contra del sistema comunista en Cuba sigue habiendo gente que pasa hambre que pasa necesidades yo no he logrado ningún cambio yo lo único que he logrado es estresarme yo lo único que he logrado es estar hirviendo de rabia ¿verdad? yo lo único que he logrado yo por ejemplo dejé hasta de ver a Otahola yo lo veía constantemente y dije no no más si es que me está subiendo la presión cada vez que me pongo a ver Otahola a mí me da una rabia un coraje ver lo que pasa en Cuba ¿verdad? y que realmente no tengamos los medios para cambiar eso porque es que el mundo funciona de una manera que el cambio no se puede lograr hasta que cambiemos aquí hasta que el ser humano no haga conciencia hasta que el ser humano no despierte y el mayor cambio que puede lograr un ser humano no es decir por ejemplo yo tenía un vicio vaya según mi criterio yo tenía un vicio yo fumaba y ahí yo no fumo que bueno que bueno que pudiste romper con eso pero para mí el mayor cambio que he logrado no sé lo más espléndido así es poder decir wow como como uno puede abrir su conciencia y darse cuenta de uno mismo ser consciente de uno mismo ser consciente de por qué uno actúa de la manera que actúa por qué uno habla de la manera en que habla por qué uno es quien es ¿verdad? y realmente quiero ser así porque te das cuenta de que ha sido a causa de la familia en que te criaste la formación luego que tuviste en la escuela estás influenciado de que realmente tú no eres un tú genuino de que tú eres un tú producto de todas esas personas que te han ido moldeando tus padres la escuela los maestros los libros que han leído los videos que ves tú no eres un tú genuino porque desde que tú eres una cosita así te están diciendo eso no se hace los niños no lloran las niñas con las muñecas y tú te van y espera si es que todos nosotros amén del cuerpo que tengamos amén de que aquí hayan dos chichis y una vulva todos tenemos energía masculina y femenina dentro amén de que usted le cuelgue un pene usted tiene energía femenina dentro de sí y usted la puede desarrollar y eso no lo va a hacer a usted homosexual y son esas esas cosas que yo digo pero en eso como que eso no sé como que nos interesa menos ¿verdad? nos interesa más el cotilleo nos interesa más la tragedia nos estamos olvidando por ejemplo del del planeta el ser humano se quiso desarrollar tanto se quiso acomodar tanto que a causa de eso está acabando estamos acabando con el planeta y ya sé que me fui mucho del tema pero eso fue lo que este ejercicio me mostró que yo no soy escritora yo no soy mi ego yo soy un ser espiritual viviendo una vida en un cuerpo físico yo no soy la casa que estoy habitando yo no soy la marca de mi carro yo no soy la ropa que me pongo a men de que sea de marca Kelvin Clay Walmart lo que sea yo no soy eso yo no soy mi suña yo no soy mi pelo yo no soy yo no soy mis palabras yo no ¿qué soy? pues eso es tarea de cada uno investigarlo ahora lo que yo sí sé que quiero compartir es mi esencia y yo creo que si uno entiende yo no lo sé explicar pero lo siento lo sé sentir y estoy convencida por eso de que yo no soy los libros que he publicado yo no soy lo que me expreso porque si yo fuera eso si yo fuera lo que yo expresé de que yo criticaba el sistema comunista y ahora expresé lo contrario entonces ya yo dejé de ser yo o si yo asumo que yo soy mi profesión digamos yo estudié para ser actriz y yo llevo más de 10 años que no me subo a un escenario con un grupo de teatro y no monto una obra de teatro entonces ya yo no soy más nunca yulqui porque ya yo no soy actriz o el día que yo tengo un accidente y el carro se me haga añico ya yo yo perdí mi carro ya pues yo ya yo no soy más porque ahora tengo que comprarme un toyota y imagínense yo soy la marca de mi carro yo soy un mercedes ben no señores no somos eso no somos eso y es tan bonito darse cuenta porque te liberas así cuando alguien te dice pues fracasada serás tú tú dices no pues yo no soy fracasada yo he logrado todo lo que me he propuesto y si no he logrado más es porque no me lo he propuesto porque no he querido porque todos los seres humanos hasta hasta los niños autistas hasta los con síndrome de Down hasta no sé hasta X todos yo creo que todas las personas tenemos las habilidades fíjense hasta esas personas que tienen condiciones porque yo he visto películas una película española que ahora no recuerdo el título de un niño con síndrome un ya es un adulto creo que tiene 40 años o algo así con síndrome de Down ahí está actuando yo creo que todos tenemos la habilidad de lograr las cosas que nos propongamos que muchas veces no las hemos logrado porque tenemos tanto miedo a hacer el ridículo tenemos tanto miedo a cómo nos van a ver a cómo nos van a tomar y por eso no nos atrevemos y yo le comentaba a mi amigo le he dicho qué bueno compartir todo esto contigo qué bueno que me hayas insistido en hacerlo porque realmente yo pensé que tenía un problema para lidiar con el rechazo ¿verdad? de las personas que me quieren y me doy cuenta de que no a mí yo le decía hoy estaba conversando con él por la mañana y le decía voy a hacer el video porque es que ya ya yo yo no quiero ya si publico o no publico ya a mí mira a mí me da igual yo lo que no puedo es dejar de escribir poesía porque a mí eso me encanta ok y yo lo que no puedo por ejemplo es dejar de tocar la guitarra porque a mí se me van las horas a men de que yo no soy músico para nada yo no sé nada de música yo no sé leer música yo muchas veces soy desafinada pero yo disfruto yo disfruto tanto con mi guitarra yo no puedo dejar de hacer las cosas que a mí me gustan ¿me entienden? entonces yo le decía esto es maravilloso porque hacía mucho rato yo quería hacer videos tratando de transmitir un mensaje hacia la búsqueda interior ¿verdad? de incitar primero a mis amigos y después mis amigos a sus amigos y así ojalá que se lograra un canal extensivo de que buscáramos más hacia adentro más más hacia nosotros mismos y yo no me atreví a hacer esos videos quizás por eso pues ¿qué van a decir? ya a la loca de Yulki le dio por la espiritualidad no, si es que yo toda la vida he sido espiritual lo que quizás me lo haya reservado vaya pero es que a mí toda la vida me ha gustado andar en la naturaleza abrazar a los árboles hablar con ellos y no me importa si mi vecino que me cacha de vez en cuando pensará que estoy loca o no no me interesa así así yo yo me siento plena ¿me entienden? entonces mis amigos yo no quiero dilatar mucho quería darle las gracias porque me tomé el atrevimiento de etiquetarlos ¿verdad? y que dicho sea de paso con esto me enteré hubo un amigo que me dijo yo tengo un filtro que no permite que me pongan nada en mi muro a menos que yo lo acepte Boris ahorita voy a responderle los mensajes en físico las llamadas aunque bueno seguramente ya van a ver el video y ya van a entender que sí que era un ejercicio pero yo quiero agradecerles porque yo me tomé la atribución de nuestra amistad para etiquetarlos y tú sabes sin pensar si les afectaría o no les afectaría pues yo les quiero agradecer que hayan sido parte de este ejercicio del que no sabían que estaban siendo parte aunque Leidy me dijo Julquita te conozco o sea se tramaban algo está pasando con esta porque Oslín también tú sabes como que en fin dale las gracias porque han sido muy generosos conmigo han sido muy respetuosos se han demostrado o juntos hemos demostrado de que cuando hay una domesticación nos las pensamos más para lastimar al otro no sé si estarán ustedes dispuestos a investigar sobre Albert Ellis sobre las creencias irracionales sobre el ABC para combatirlas yo no sé si esto les interese o no yo sé que me he sentido muy a gusto y que a partir de ahora yo quiero empezar a hacer videos no solamente digamos compartiendo autores que me he encontrado que me fascinan tanto de superación personal de autoayuda como de la literatura que conocemos y damos como literatura seria la poesía la narrativa en fin todas esas cosas porque yo quisiera empezar a compartir las cosas que me voy encontrando y que me gustan porque pienso que si para mí son útiles a alguien también le puede interesar ¿verdad? así que mis amigos gracias ratifico que yo no comparto para nada lo que escribí a mí realmente me parece que 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 Cuba está sumida en un sistema castrador ¿verdad? es como yo lo veo me disculpo con mis amigos comunistas los respeto y ojalá que le siga funcionando a ustedes a mí me parece que eso no funciona eso no funcionó en Rusia eso no funcionó en nuestro país eso no ha funcionado en Venezuela eso no va a funcionar en ninguna parte eso no va a funcionar en ninguna parte este sistema tampoco es el mejor del mundo este sistema también tiene grietas aquí también hay cosas que uno dice bueno pero si a mí a Yulki que tampoco es mi tampoco digamos mi verdad es la absoluta es mi verdad tampoco creo que que este sistema sea el mejor del mundo no tiene sus grietas también pero si a Yulki le dan elegir entre el comunismo y el capitalismo con los ojos cerrados yo elijo el capitalismo porque por lo menos para mí ha funcionado para mí este sistema ha funcionado cuando deje de funcionar dejo de funcionar y no pasa nada y si pierdo a mis amigos los pierdo me conseguiré otros amigos entonces eso es lo que quería compartir con ustedes exhortarlos a que busquen los videos de Virginia Blanes es espectacular sobre todo ese de las lealtades ciegas exhortarlos a a investigar sobre Albert Ellis sobre sus creencias irracionales a que a que compartamos más de lo bueno que tenemos para dar a que nos atrevemos a nos atrevamos más a que seamos más auténticos más genuinos no sé amigos ahora mismo yo estoy siento una emoción muy bonita como soy muy emotiva como algunas veces tiendo a ser demasiado emotiva verdad no me quiero dejar ganar por esa emoción y hablar y hablar cosas sin sentido y hacer una aquí un sol y loquio sin fin solamente quería agradecerles vuelvo y repito para finalizar el video que no sea tan extenso tampoco porque sé que muchos no tienen el tiempo o no se lo dan de escuchar y ver videos tan largos pero bueno el que lo haga que bueno que lo hace para nada comparto el sistema comunista para nada estoy de acuerdo les agradezco por los comentarios que hicieron les agradezco por haberse atrevido a expresarse tal cual y ustedes piensan les agradezco porque sean mis amigos de verdad que gente tan linda tengo por amigos que gente tan bonita tan genuina que bonito es sentirse queridos verdad eso es algo pero acuérdense que no lo necesitamos no necesitamos el amor de nadie ni el de mamá ni papá ni si uno se ama basta con eso si estás de acuerdo contigo basta con eso les voy a leer un poema que escribí ay yo cuando estaba pensando en la idea de este video me vino a la mente un un soliloquio que que decía así como pioneros por el comunismo seremos como el Che como quien no 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 empezaba así empezaba como el Che murió en Bolivia con una estrella en la frente al fin se hizo justicia porque él mató a mucha gente y luego pioneros por el comunismo seremos como el Che como quien como el Che Che vos estás seguro mira que acá vos no tenés que ser como nadie acá vos no tenés que 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 invitar a nadie acá vos podés ser y decir lo que se te antoje bueno pues se me antoja un Cuba Libre a mí también no no pero a mí a mí se me antoja Libre y Soberana uy sí con Mejorana verá usted le pone la mentita a mí me gusta con Mejorana no 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 con Mejorana no que en Cuba no mejora nada yo dije Soberana sobre Ana vos sabés que Ana y así en fin había estado en ese soliloquio cuando estaba pensando en la idea de este video son cosas que me vienen a la mente les voy a leer este poema que es parte de un libro que se llama Opus Life y con este con este poema me voy a despedir se llama de esto hace más de 40 años no tenía más para decir ya había parido todos los versos que una mujer decente puede tener prematuros casi todos ya considero yo le había dado suficientes versos a la patria no soy una cerda señores ni una coneja ellas podrán parir todas las palabras que quieran pero yo tengo un límite no soy una bestia poética ni nada parecido ya no tenía más para decir en serio pero ellos dijeron que debí esforzarme y darles una última estrofa o la entrevista última que el charlatán del periódico estaba inconforme y si me negaba llenarían de polillas todos los libros escritos por mí y destruirían mi carrera no tuve más que reinventarme una historia una situación política algo irreal que resultara real o viceversa leí las tragedias de Shakespeare para entrar en la armonía del drama si se va a mentir o a decir la verdad debe ser lo más orgánico posible tenía algunas metáforas bajo la manga lo confieso pero tenía miedo no sé de ser demasiado prepotente o que al final como ha pasado con otros poetas el realismo mágico me cortara los pies y no pudiera dejar yo tampoco un rastro de mariposas amarillas obviamente Mauricio Babilonia no era el único pero estos talentos uno debe confesarlos al público de manera que se crea que es mera actuación para colmos para colmo las manos me sudaban arcoiris y de los nervios estalló sobre mi cabeza un cielo bíblico y yo que no traía parábolas el charlatán del periódico entró sin pedir permiso no dijo buenas tardes tampoco lo eran sacó su grabadora y parcamente se pronunció la escucho yo bueno usted verá algunas veces quiero domar al viento pero tiene la crin rosada y no puedo permitirme el sufrimiento de cabalgar la luna blanca no disculpe quise decir de aguantarme su patada honestamente creo que debería mejorar estos versos ya no soy tan buena como antes comprende señora por favor sea consecuente en su discurso con la patria responda ¿qué opina del enemigo? está sentado frente a mí le dije entonces el charlatán dio la orden para que me llevaran los guardias querían tratarme con respeto pero el charlatán dijo que yo era una ciudadana no apta para la poesía y ellos se vieron obligados a obligarme me condujeron por las calles de la Habana las últimas que ven los poetas irreverentes antes de morir estaba intensamente quebrada sin embargo me nacía en los ojos el sol destinado a plantar las violetas en las cordilleras de los Andes de una patada me metieron en la celda y caí de rodillas el charlatán dijo que esa era la posición perfecta para que recapacitara y sin darme tiempo a reponerme de la fatiga me tomó con su sexo por la espalda así fue como me embaracé de cicatrices y tornados y de ollas de sangre hirviendo a borbotones y se me congelaron los nervios y me estalló en la cabeza una estampida de caballos salvajes supe por los guardias que en el periódico había salido una nota que hablaba de mí decía que yo había sufrido un desvanecimiento lírico y estaba en manos de los mejores críticos de arte que muy pronto regresaría al oficio ya no lo soporté me llené de valor y grité con toda la fuerza de mis costillas la consigna que Nicanor Parra nos había heredado para el movimiento viva la cordillera de los Andes muera la cordillera de la costa viva la cordillera de los Andes muera la cordillera de la costa a mis gritos se sumaron otros reos viva la cordillera de los Andes muera la cordillera de la costa nuestras voces retumbaron tanto que las murallas del morro estaban a punto de desmoronarse no lo vi venir perdí el conocimiento después según las noticias tergiversadas me quité la vida por falta de imaginación amigos cubanos saquen ustedes sus propias conclusiones hasta aquí los dejo les mando un fuerte abrazo los quiero mucho les voy a contestar sus mensajes ahora tengan un feliz domingo una próspera semana y recuerden está bien ser uno mismo besitos y ¡Gracias!